y que nos vamos a pagarnos vamos por estar en el vídeo por tanto amor si los todos no sabríamos preguntar a nosotros que son las que nosotros serán que vamos a estar siempre para los todos y serán como las mujeres para nosotros son todo, gracias, muy bueno serán bien las mujeres a lo que hacemos más bien y para cerrar la fiesta porque lo quiero esto es Get Party ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! Solo ven y canta, que la noche es larga, esta noche ven conmigo, oh 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 oh, nena ya no te detengas, ven y muevete a mi ritmo y baila esta canción. Bailela, ay te detengas, hay te detengas, ven y humo, gracias. Muy bien, muy bien. Les queremos aceptar, todas las noches los teclados al ente, ven. Vamos, vamos, vamos. Un traído, dos traes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.